Y Fundación Telefónica premió a 50 docentes de la institución educativa Cristo Rey por hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Aquí tenemos lo que fue precisamente esta ceremonia, como también las declaraciones que dio la representante de Fundación Telefónica. El primer premio de incentivos que tiene la Fundación Telefónica en el marco del programa de las aulas Fundación Telefónica, esta docente se ha beneficiado con una laptop y con una cámara de fotos. Esta docente ha sido merecedora de este premio justamente por haber utilizado el internet, pero como un recurso de aprendizaje en el cual ella ha demostrado que en realidad trabajando con sus alumnos, esta experiencia exitosa se puede replicar para que otros docentes también aprendan de la experiencia de esta profesora. Ella se llama Marina Villegas. ¿El trabajo que ella ha presentado? El trabajo ha sido un concurso de página web que se llama Creando Empresas. Ella primero fue ganadora de eso, pero ella ha trabajado básicamente un tema de ciencias con sus alumnos. Además, el aula ha estado llena de docentes que han sido beneficiados, 57 de ellos, acá en la institución educativa Cristo Rey, por haber participado en el itinerario de formación que tiene la Fundación Telefónica. Cada uno de ellos lo que ha venido haciendo es trabajando módulos de formación, primero en el uso básico por internet, después cómo pueden ellos mediante recursos también aprender a trabajar junto con sus alumnos diferentes temas, ya sea de historia, de lenguaje, de matemáticas, han salido también fuera del colegio a filmar, también han grabado, han colgado en YouTube, o sea, realmente está el docente junto con sus alumnos trabajando temas de experiencias exitosas. ¿Esta Fundación lo trabajó muy con ellos o solo con este colegio ha sido beneficiado? Acá en la Mayeque, en Chiclayo, es Cristo Rey el beneficiado, pero ya venimos de Puno, acá nos vamos a Huancayo, y estamos trabajando desde la Fundación Telefónica en 18 regiones, trabajando sobre todo para radicar el trabajo infantil por medio de la escolarización, pero además trabajando muy de cerca con los docentes y con los directores. Acá me acompaña el director de Cristo Rey, quien además se ha capacitado en gestión junto con la UNESCO y la Fundación Telefónica para mejorar la gestión educativa de sus colegios. ¿Se tienen proyectos para el otro año acá en la región? Seguiremos trabajando con la formación de docentes, seguiremos trabajando con los alumnos y además también trabajando con el tema del deporte escolar. ¿Se ponen buenas expectativas para el 2013 en el tema de la educación con este colegio? Yo creo que las expectativas y toda la mirada la tenemos con los docentes. Los docentes formados y capacitados serán capaces de transmitirle eso a sus alumnos. Hay que trabajar con los docentes, sobre todo en este paso, como decíamos, el reconocimiento a ellos. Ellos han trabajado esta formación durante sus tiempos libres, fuera de la escuela y ese esfuerzo hay que reconocerlo y motivarlo. A la fecha, a nivel nacional, ¿cuántos son los docentes que están siendo, de alguna manera, podemos ver su trabajo, es retribuido por la Fundación Telefónica? En el itinerario de formación casi mil docentes se vienen beneficiando desde el 2011. Fue un placer tener que reconocer el trabajo a los profesores a través de Fundación Telefónica. Hemos participado a nivel nacional y Cristo Rey ha sido el trabajo realizado por los docentes en las aulas. Hemos tenido la oportunidad de volver a ganar el premio mayor de Fundación Telefónica. ¿Cómo repercute este entusiasmo que se le brilla a los profesores para todos los alumnos para lo que es educación? Las TIC es una herramienta número uno para el profesor, para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno. Entonces las clases ya son todo bajo el sistema internet. El profesor prepara su clase, en serie, desarrolla y cada alumno tiene una computadora. Entonces, es una de las herramientas más importantes que ahorita la institución tiene para lograr el proceso de aprendizaje se deficiente en nuestros niños. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? El maestro Urbano Marca Martínez, director de la institución Urbano Marca Martínez. Bueno, la experiencia es muy fortalecida porque en un principio, como una deuda, es que los envíos que hacía vía correo electrónico, los enlaces no estaban bien. Entonces, como que yo empecé a desanimarme, pero gracias al apoyo de mis colegas dinamizadores de aquí del aula, Fundación Telefónica, me decían, no, hay que acomodarlos, hay que permitir, porque según el jurado evaluador me daba 72 horas para yo corregir todos los errores de los envíos. Pero, bueno, había pasado tanto tiempo que yo tuve que hacer maravillas para tratar de que en lo posible me vayan evaluando. Y ahí tuve una pérdida de cierta cantidad de puntos. Luego, mi colega Luisa, que es la que me apoya y nos apoyamos mutuamente, me dijo, no, Marina, sigue adelante, vamos a hacer, vamos a acomodar, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque el año pasado fue ella la ganadora de este plan de incentivos y, bueno, seguí adelante, ¿no? Seguí adelante trabajando con los chicos en los recursos TICS, usando la tecnología, que es una herramienta formidable, y los alumnos, ellos mismos, he podido experimentar que ellos mismos se pueden autoevaluar. Con, por ejemplo, como lo mencioné hace ratos, utilizando JCLI, hay una infinidad de actividades en lo que es mi área de matemática y ellos han podido decir, profesora, he hecho tantos, tantos aciertos, he hecho tantos errores y voy a prepararme más para no... E incluso, ¿podríamos decir que la tecnología con el aprendizaje de los niños es algo que va a la par? Claro, porque se logra que los aprendizajes sean más significativos, que se queden más plasmados dentro de ellos y no lo van a olvidar fácilmente, no lo van a olvidar fácilmente. ¿Su nombre? Marina.